Gracias, Teodoro, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia, buen jueves. Yo creo que los arreglos constitucionales nos han dicho en ciencia política han sido muy costosos, de hecho hay una escuela que nos habla justamente de eso, que es la elección racional, y nos dicen que muchas decisiones públicas justamente no son racionales, entre ellas decidir, votar, establecer acuerdos, porque en otras palabras, o en muy pocas de esas palabras, el hecho de decidir, o de votar, tiene más costos que beneficios. Algo así es lo que estamos observando cuando vimos la historia más reciente, por ejemplo, del caso inglés, donde cuando, por ejemplo, ellos mismos, bueno, no todos, pero un pedazo de su sociedad, de 45 años hasta 60, más o menos, deciden ellos salir de la zona europea, y de todos sus beneficios. Ahí hablamos, por ejemplo, de que sí hay el establecimiento de que los costos son más evidentes que sus beneficios, al dejarle solamente a un pedazo de esa sociedad, el decidir por el resto. Y, desde luego, claro, en México tenemos muchos ejemplos sobre cómo el arreglo que hemos logrado al final del día, también ha generado muchos costos. Claro, al final, algunos dirán, tuvimos el beneficio de nuestro gran arreglo constitucional, como dijimos al principio, pero eso no borra que esas elecciones racionales que algunos llamaron en su día, hablamos, por ejemplo, del siglo XX, cuando teníamos problemas, desde luego, evidentes en cómo ponernos de acuerdo, porque no hay duda que el hecho de establecer una forma de acuerdo mínima es lo que le ha resultado al ser humano, en términos generales, una de sus mayores problemáticas. Y creo que esa circunstancia, por ejemplo, en México pasamos por muchos problemas de gestas armadas, tuvimos el problema del conflicto cristero, después una o varias revoluciones según el autor que uno vea, hay un autor que incluso le llama que la revolución fue interrumpida, y de que luego todo ello terminó de cuajar en un gran arreglo constitucional, pero muy posteriormente, no lo pudimos ver con todos sus luces, en el primer, por ejemplo, el primer tramo del siglo XX, tuvimos que esperar hasta que una vez se consolidaran los arreglos, por cierto, de las dos guerras mundiales. Todas esas conflagraciones llevaron a que México, por ejemplo, tuviese, como dijimos al principio en esa elección racional, más costos que beneficios de tomar una decisión, o también de hacer una serie de acuerdos mínimos para su convivencia. Es de ese modo como me parece que cuando hablamos de los términos, por lo menos en las palabras cualitativas, es muy distinto cuando hablamos quizá de la economía, quizá de la estadística, de las matemáticas, en términos de costo-beneficio, porque tienen otro valor. Pero no hay duda en que el valor fundamental, en el caso de las palabras cualitativas, son justamente la convivencia humana, el bienestar, el cómo ponernos de acuerdo, el beneficio de amplios segmentos de la sociedad, y creo que todo eso es lo que nos debe involucrar para que nosotros, los mexicanos, tomemos nuestro gran acuerdo, y cada que nos ocurre esa coyuntura, desde luego, hay muchos problemas de cómo resolverlos. Por eso me parece que cuando tenemos enfrente una posibilidad como la que hemos resuelto en la humanidad, de decidir entre todos, es, me parece que el mejor evento que nos puede suceder. Cuando hablamos también de costos y beneficios, hablamos de razones, de indicadores de la vida pública, de cómo, por ejemplo, hacer la política, cómo hacer la administración, cómo cuajar el desarrollo. Todos esos problemas tienen, digamos, un cauce, pero comienzan justamente por ese planteamiento inicial. A veces decidir, a veces votar, a veces convivir, pues si al principio tiene más costos que beneficios, pero en el camino de ese encuentro que nos vamos dando todos de ir desarrollándonos juntos, es como vamos encontrando cada quien su punto de contacto, y también de ese modo alcanzar al final de ese día, la cúspide, que para el caso de los países significa el proceso de desarrollo. Podemos hablar de México, más o menos, de que estamos en la economía o doce, o trece, o catorce, y lo cierto es que durante una buena, un buen pedazo de la regla de los noventes, estuvimos más o menos entre las primeras diez. Claro, el gran desacuerdo otra vez nos generó más costos que beneficios al principio, pero ya de eso pasaron treinta años también. Ese gran acuerdo que significó, por ejemplo, otro gran caso que de problema pasó a ser solución, algunos dirán parcial, que es el caso del Tratado Libre de Comercio para América del Norte, una gran zona del mundo que significa un gran problema, pero también una enorme oportunidad. Allí, por ejemplo, también hemos tenido un problema semejante, porque el desarrollo, aunque le llamen parcial, está cambiando el modelo, que es lo que no teníamos a fines de la enorme década que le llamaron perdida, de los ochenta, y que después de tres décadas, otra vez el costo, al principio sí fue muy notable, y que después los beneficios se fueron extendiendo. Algo así tenemos que resolver, Teodoro, la próxima jornada nuestra, la próxima jornada del domingo, en donde decidimos, quizá al principio con muchos problemas y eventualidades, pero al final de ese camino tendremos que ir, tenemos ciclos políticos en México, pero al principio quizá lo veremos como un costo, pero sin duda el principio siempre superior será alcanzar ese beneficio y que ese beneficio sea colectivo, que sea para todos y con desarrollo para todos.